Hola, soy Gabriel Retes y estoy en el rodaje de Casi 30. Yo si veo cine. Yo mamá, yo mamá, yo mamá. ¿Tú, Emilio, cómo vas? ¿Emocionado? Ay, mamá, es hombre. Velo, nada emocionado. Más bien, está cagado. Hola, ¿quién es mi hija que estamos comiendo? Ella es muy de eso. Cortamos, gracias, cortamos.